Bueno, ya llegué, justo a tiempo, no veo a Barney, pero qué bueno, porque seguro iba a estrellar la nave en la cabeza del presidente. Está aquí, desde el amanecer. ¡Hola, Homero! Desde que me hicieron dejar de beber, recuperé el equilibrio y la adicción. ¡Mira! ¡Ay, eso no es nada! ¡Mira esto!